Se me ha quitado Yo ya me voy a poner por delante de Mister Estaba en off, había antes, el micrófono Yo no me corto Estaba en off, ¿tú lo habías quitado? Pero otra vez, pero eso no pasó ayer tío Lo hacemos en el descanso No, no, ahora Vale, venga, empezamos Caña, te voy a hacer una pregunta un poquito de eso Te voy a decir que te estás vestido azul Pero que este equipo, el All Master, lo vestía de rojo No, 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 a la edad de notería, eh Y yo, a ti lo que te dé la gana Y que si Si te llegara una oferta para entrenar Algún equipo delante de Rojo y Blanca Que si lo cogerías Nunca, hombre, por favor ¿Tú crees que esas preguntas son normales, tío? Venga, venga, hombre, por favor Que bien se está aquí, que bien el Fútbol Rápido Es que de verdad, eh Vale, pues entonces Pregunto, una poco más trivial Hombre, de aquí, esto para qué darle, para publicidad No, no, no Bueno, entonces, ¿qué hago? Que vamos a cambiar color rojo, por ejemplo En vez de un poquito más suave Vale, venga, va, empezamos Eh...